¿Por qué estás triste, mujer? Pues no te sé yo querer con un amor singular De aquellos que hacen llorar de doloroso placer ¿Crees que mi amor es menor porque tan hondo se encierra? Y es que ignoras que el amor de los hijos de esta tierra No sabe ser hablador No está tu gozo cumplido viendo desde esta colina Un pueblo a tus pies tendido Un sol que ante ti declina Y un hombre a tu amor rendido ¿Te place la patria mía? No en sus hondas soledades busques con vana porfía La estrepitosa alegría de las doradas ciudades El campo que está a tus pies Siempre es tan mudo, tan serio, tan grave Como hoy lo ves No es mi patria un cementerio Pero un templo sí lo es Busca en ella soledades Serenas melancolías Profundas tranquilidades Perennes monotonías Y castizas realidades Si tú gozarlas supieras Ahora mismo depusieras tu adusto ceño sombrío ¿Qué de mi patria quisieras para alegrarte? Bien mío ¿Quieres que vaya a buscar cuarzos blancos al repecho Colorines al linar Nidos de alondra al barbecho Y endrinas al espinar? Para que tú te regales No dejaré una convida veloz liebre en los eriales Ni esquiva perdiz hundida Del cerro en los maturales Ni conejillo bravío dormido bajo el carrasco Ni mirlo a orillas del río Ni sisón en el peñasco Ni alondras en el baldío Quieres que hiera En su vuelo A ese milano que el cielo raya con círculos anchos Y de sus garras Los ganchos Venga a clavar en el suelo Y atrás la cabeza echada Las plumas te enseñe Y rice de la pechuga alterada Y ante tus pies agonice Con la pupila espantada Si buscas flores sencillas Hay en el valle violetas Y gamarzas amarillas Y estrelladas tijeretas Y olorosas campanillas Si quieres, rosa temprana Ver los sudores y afanes Que cuesta el pan de mañana Ven y verás mis gañanes trajinando en la pesana O vamos a mis sembrados Y allí verás Emulados de tus labios los carmines Que parecen amasados Con pétalos De albergines Verás mecerse Aireadas del mar De la mies Las olas Aquí allá salpicadas De encendidas amapolas Y de jaritas moradas Y mientras gozas del vago rumor De aquel ancho lago De móviles verdes tules Yo una corona te hago De clavelillos azules Y con ella Nueva Ceres Reina serás Si tú quieres De mis campos y labores Que reina de mis amores Ya hace tiempo que lo eres Sientes ganas de llorar También las sé yo sufrir Cuando me pongo a pensar que Dios te puede llevar Y hacerme sin ti vivir Más Vamos al prado un rato Que en él hay sombra de encinas Murmullos de viento grato Y agua fresca de regato Rebosante de pamplinas ¿Quieres? ¿Quieres que de esa ladera te baje un haz de tomillo? ¿O que salte a esa pradera y te traiga un manojillo de oliente hierba triguera? ¿Lloras? Pues, si es de ternura Deja ese llanto correr Que es un riego de dulzura Hijo de la fresca hondura del manantial del placer Más, si lloras desconsuelos y torturas de los celos Vive Dios, que lloras mal Testigos me son los cielos De que mi amor es leal Y si piensas que es menor Porque tan hondo se encierra Recuerda que el hondo amor de los hijos de esta tierra No sabe ser hablador Alégrate, pues, mujer Porque te sé yo querer Con querer tan singular Que a veces me hace llorar de doloroso placer Tener another Si me hace llorar de mi Que a veces me hace llorar de dolor Un rato Un rato Siempre